Está con nosotros Leandro Santoro. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Leandro Santoro es uno de los hombres hoy por hoy de la mesa chica de Alberto Fernández. ¿Le sorprendió el resultado? El número sí. Yo esperaba una diferencia en mesa ajustada. ¿Cuánto? Siete puntos. Siete. ¿Y por qué 15 o 17? Bueno, es la expresión de la crisis socioeconómica, está claro. Y además creo que había una diferencia entre las encuestas telefónicas y las presenciales. Un fracaso las encuestas. Sí. Todas. Todas. Se supone que las presenciales, además de ser más caras, son más precisas porque van a la casa de la gente y entonces reflejan mejor la opinión. Yo soy politólogo, así que se lo tengo bastante estudiado. Y las telefónicas son más baratas. Creo que es una cuestión sociológica que la gente no contesta lo que en realidad piensa. ¿O es un fraude de las encuestadoras? Hay un poco de todo. Claro. Hay un poco de todo. Sí, hay un poco de todo. Hay una conducta primero a tratar de responder de aquella persona que está interesada previamente con la política. Si a vos te llaman por teléfono a tu casa y no te interesan, no contestás. Entonces eso altera la muestra. A veces cortan directamente. Claro, por eso. Cortás y eso altera. Y después obviamente hay mucho vivo también, ¿no? Que dice que hace encuestas que en realidad no hace y cobra como si las hiciera. Claro, claro. Así que le sorprendió a dibujantes. A mí me sorprendió la diferencia. Alberto me había dicho de entrada que él tenía una diferencia de 11 puntos. Yo pensé que era demasiado optimista. ¿Algunos ya le pusieron el traje de presidente o presidente electo cuando en realidad no lo tiene? No lo tiene. ¿Ustedes coinciden con eso? Sí, además creo que la elección no está ganada. O sea, creo que es una elección difícil la que tenemos por delante los argentinos. Es una situación casi inédita. Que haya un presidente en ejercicio que esté tan debilitado y al mismo tiempo un candidato a presidente con tanto respaldo. Pero en la Argentina dos meses y medio es cinco años en cualquier otro país. Así que puede pasar cualquier cosa y creo que Alberto es consciente de eso también. Y todos somos conscientes que la situación es tan delicada que en la Argentina dos meses y medio es un temporal. ¿Cómo demostrar que Alberto no es Cristina? Porque la verdad muchos en la sociedad argentina están convencidos que Alberto es Cristina. Nadie es igual a nadie. Esto es una primera definición. Parece sonsa pero es así. Alberto no es Cristina porque nadie es igual a Cristina y nadie es igual a Alberto. Para las cosas a favor, en contra, Alberto es una persona que tiene una experiencia política, tiene estilos, prácticas, formaciones, lecturas distintas a las que tiene Cristina. Me parece que es evidente. Y además creo que cuando Cristina lo elige a Alberto, lo elige porque es diferente, no lo elige porque es parecido. Porque ella sabía que su dificultad mayor no era tanto ganar sino gobernar un país que hay un sector de la sociedad que ella la rechaza. Y eso a ella le preocupaba. Decía, ¿cómo podemos gobernar nosotros si tenemos, metele un 40% de una minoría? ¿Por qué la rechaza? Por una serie de factores. Esa parte de la sociedad. Hay una serie de factores que son algunos históricos, otros construidos, otros errores propios. Pero siempre el peronismo ha tenido un nivel de rechazo de arriba del 30%. El estilo de Cristina ha generado humores y odio. Y creo que por eso Cristina entendió que el candidato en este momento era Alberto. Porque expresaba un mensaje distinto del que hubiese expresado ella como presidente. ¿Y la sociedad entendió ese mensaje de Alberto como distinto y moderado? ¿Y por los resultados te tendría que decir que sí, Eduardo? No, porque yo he escuchado muchos referentes del albertismo, digamos, si se puede hablar del albertismo. Yo creo que más adelante, si llega a ser presidente, seguramente va a haber albertismo contra el cristinismo, o albertismo contra la cámpora, o contra el kirchnerismo, qué sé yo. Porque ocurrió históricamente en distintos procesos políticos, ¿no? Venemismo y dualdismo, kirchnerismo, dualdismo. Hubo situaciones de traiciones dentro del... ¿no? Sí, las hubo. Las hubo. No significa que las vaya a ver. A ver, creo que todos somos conscientes que la situación de la Argentina es muy delicada. Se necesitan acuerdos estructurales. Yo creo que incluso se necesitan acuerdos con personas que no nos votaron y nos van a votar. Entonces, si estamos hablando de un pacto social, de sentar a la mesa sectores de la producción, el empleo, otros partidos políticos, otras fuerzas viadas de la sociedad, y no somos capaces de sintetizar la diferencia con los distintos sectores de un mismo espacio interno, no vamos a poder conducir ese proceso. Indudablemente la gente votó con el bolsillo, votó con la heladera, con el changuito del supermercado y con su metro cuadrado, indudablemente. No le importó ni la sobra, ni la corrupción. Eso quedó plasmado en la elección, indudablemente. Lo que pasa, Eduardo, que la gente vota en función de la defensa de sus propios intereses, siempre. Hay un video muy interesante de Mayra Arenas, no sé si lo viste, cuando le preguntan a ella cómo votan los pobres, y ella dice, a mí me parece que la clase media no nos entiende, porque se enojan cuando nosotros votamos a quienes nos defienden, y sin embargo ellos siempre han votado a quienes los representaron o los defendieron. No me parece mal. Bueno, en el 2015 lo votaron a Macri. Sí, yo creo que... Por eso lo hicieron presidente. Sí, Macri no... Para sacarse de encima a Cristina. Es muy increíble esta sociedad, ¿no? Porque en el 2015 votaron a Macri para sacarse de encima a Cristina y estaban hartos. Pero no creo... Ahora la votan a Cristina para sacarse de encima a Macri porque lo tienen hartos. No, no, yo en el 2015 Cristina no era candidata. No, bueno. Fue Scioli. No, bueno. Y expresaba también otro modelo también. Sanini era Cristina. Sí, pero no, no era lo mismo. Aníbal era Cristina. Era Cristina. Insisto, o sea... Como ahora también, ahora es Cristina. Yo le recomendaría no personalizar tanto. Perdóneme que se lo diga así. Porque en política es cierto que las personalidades son muy importantes, pero no son determinantes. De hecho, los proyectos históricos van cambiando de acuerdo a los distintos momentos y a las distintas etapas. Pero eso no va en lo que está pasando en el mundo donde votan personajes, figuras muy fuertes, nacionalistas, autoritarios y demás. Alberto Fernández ahora que tiene ese 15% está como saliendo y ella está oculta y no está. Y él se está luciendo en ese pensamiento que muestra querer ser abierto y que Alberto no es Cristina siempre. Pero el electorado del día 11 de agosto, el duro, duro y el que no castigó a Macri es de Cristina. Pero a ver, insisto con alguna duda. El mercado le responde mal porque es Cristina. ¿A quién le responde mal? A kirchnerismo al otro día. Yo entiendo que ustedes dicen... La lectura nuestra le responde mal al gobierno, ¿no? Y bueno, sí, eso es una discusión fictita y filosófica. Hoy hablábamos con Fausto de Potón, no, 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 podemos discutirlo. Leandro, y él decía que los mercados habían reaccionado por miedo al número de la elección. Yo creo que acá hay una falacia en suponer que el resultado electoral determina el comportamiento de los mercados. En todo caso, el resultado electoral es un elemento más que los mercados tienen en cuenta, pero el principal es la política monetaria de este gobierno. Si no hubiese estos niveles de endeudamiento... Pero la política monetaria ya estaba antes, ya estaba antes. Sí, exactamente. Por eso el año... Bueno, venimos de una devaluación del 100%. No, pero está bien, pero el día que cayó el mercado, el día lunes, la política monetaria que voy a decir ya estaba hace... Sí, claro, por eso nosotros... No solo eso, Leandro, leamos... Pero, espere, espere, pues si no nos entiende... No, 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 es verdad. Si no nos entiende. En primer lugar, del 2018 al 2019 una devaluación del 100%, ¿no? Sí, muy bien. En segundo lugar, es cierto que el resultado electoral aceleró los tiempos de algo que nosotros veníamos advirtiendo, que es que el tipo de cambio estaba retrasado en relación a la inflación acumulada. Y en segundo lugar, que todo el mundo sabe que la capacidad de repago de la Argentina está muy mermada porque no hemos logrado ni traer inversiones ni generar exportaciones. Entonces, la situación macro de la Argentina es muy vulnerable como consecuencia de decisiones económicas, monetarias y fiscales que tomó este gobierno. Eso es lo verdaderamente importante y creo que todos lo reconocen. El problema no es el resultado electoral. El problema es que la Argentina está endeudada, se habilitaron los mecanismos para la fuga de capitales, no generamos dólares propios y no tenemos... No, los errores del gobierno... Eso es el problema de fondo. Eso es el problema de fondo. Innegables. Eso es el problema de fondo. Ahora, después, lo que dijo Alberto hoy en el coloquio de Clarín, dice, muchachos, nosotros nos caracterizamos por pagar la deuda que han tomado otros. El peronismo, y en este caso él en particular, se ha caracterizado por hacerse cargo de compromisos dificilísimos que no fueron generados en su gestión. Pero también Alberto Fernández en sus últimas horas dijo, cuando hablo yo, habla Cristina. Yo te voy a decir una cosa, Eduardo, porque es una pregunta que veo que... Esa frase... No, 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 bueno. Sí. Porque el presidente va a ser Alberto Fernández. El presidente va a ser Alberto Fernández. Este es un sistema presidencialista. Cuando Cristina decidió ser candidata a vicepresidente, sabía lo que estaba haciendo. Porque también, como vos decías, la Argentina tiene una tradición, y la tradición es que el que tiene la birome es el que manda. Sí, eso está claro. Bueno, muy bien. Entonces, el presidente va a ser Alberto Fernández. Pero a todo presidente lo pueden volver loco. Sí, claro, lo pueden volver loco. Y de hecho, lo vuelven loco a todos los presidentes. La historia argentina, en la historia hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? De vicepresidente que volvieron cobos. Sí. La volvió loca a Cristina, ¿o no? Sí. Ah, todo, sí, todo. A ver, Alfonsín no se lleva bien con Martínez, Menem no se lleva... Martínez, Martínez le hizo más de una trampa a Alfonsín. Sí. ¿Qué sé yo? Hemos tenido muchos vicepresidentes... Menem Dual. Menem Dual de Menem Rucao. La verdad, si te podremos decir, salvo Scioli con Néstor, el resto siempre hubo un problema. Y te podrá gustar o no, pero Vudú no le hizo ningún problema a Cristina, por ejemplo. No, a ver, pero el punto acá es entender que el presidente va a ser Alberto Fernández. Pero acá en la Argentina tuvimos una situación rarísima, que un vicepresidente elige a su presidente. Eso es raro. Sí. No ocurrió nunca en la historia. Lo que pasa es que es cierto lo que decís vos. Es al revés siempre. Sí. Y sin embargo la gente respondió. Yo estuve sorprendido. Yo soy amigo de Alberto, he hablado mucho más con Alberto que con Cristina. Yo cuando me enteré de la noticia me sorprendí, me puse contento, porque te imaginas, un amigo mío iba a ser presidente. Lo leí rápidamente. Y me sorprendió. Dije, esto no pasó nunca. Me empecé a preocupar también. Y si ganamos, ¿qué hacemos? Y después me fui dando cuenta que la madurez política ha alcanzado consensos que por ahí hace un tiempo atrás hubiesen sido impensables. Pero Eduardo, la primera que entiende que la Argentina es ingobernable si no bajamos el grado de tensión política y de violencia es Cristina. Por eso elige un tipo como Alberto. Y Alberto cuando agarra y dice, ustedes cuando me votan a mí, me votan a mí como presidente y Cristina nos va a acompañar porque este es el compromiso que tenemos, lo dice porque lo habló con ella. Ahora vos me pones como hipótesis. Si el día de mañana se pelean, y bueno, si el día de mañana se pelean, volvemos a hablar. Pero la verdad es que el compromiso público... Por ejemplo, me acuerdo con el discurso en Rosario, el mismo Alberto Fernández dijo, no me voy a pelear nunca más con Cristina. Él no. Vaya a saber si ella, qué sé yo, no sé. Y lo que pasa, a ver, insisto con lo mismo. Y te pongo el caso contrario. Pichetto Macri. Sí. También se presenta una situación compleja porque no son dos personas que están acostumbradas a convivir. Son personas con tradiciones distintas, con formas de hacer políticas distintas, con vínculos distintos, con intereses distintos que se pusieron de acuerdo. Ahora, si el día de mañana Macri llega a ganar porque se da la situación y Pichetto lo acompaña como vicepresidente, yo tengo que esperar que Pichetto tenga lealtad patriótica con su candidato a presidente y que lo acompañe. Y lo mismo se espera de Cristina para con Alberto. Insisto, hay que ser muy irresponsables. No es lo mismo la Argentina del crecimiento, del desarrollo, del superávit fiscal, de los superávit gemelos, digamos, que está pujante, donde tiene todas sus fuerzas productivas liberadas, que esta Argentina, donde estamos endeudados, con déficit fiscal, con déficit del sector externo, con dificultades para crecer, además con compromisos entre el sector político y la sociedad que son muy frágiles. Yo estoy muy preocupado por la legitimidad de la democracia. ¿Por qué? Y porque a mí me parece que si la democracia no encuentra un camino para terminar con la pobreza, con la desigualdad, va a tener dificultades para... Pero Cristina tampoco lo hizo. Es un problema latinoamericano, si querés. Dejó 30%. Está bien, este presidente te deja 35, 34. Igual las cifras que nosotros tenemos desde la Universidad de Buenos Aires eran menores, pero igual te tomo... Sí, la Universidad de Buenos Aires me dio otra manera. Pobreza alta la de Cristina, te doy el 30% a vos. Entonces, América Latina tiene un problema enorme, que es que no logra transformar el crecimiento en desarrollo. ¿Por qué es débil la democracia? Por lo que te estoy explicando, Eduardo. Porque hay problemas en la construcción de legitimidad a partir de que cada vez es más común un fenómeno que se empieza a ver raro, que es el del trabajador pobre. Trabajas 12 horas por día, no te alcanza la guita, tenés la sensación que a tus hijos le viven peor que a vos, y empezás a preguntarte para qué carajo se vete, ¿quién me defiende? El sueldo mínimo en la República Argentina son 12.000 y pico. El sueldo promedio en la República Argentina del 80% de los trabajadores son 20.000. No hablemos de la desigualdad. Estamos en un problema enorme. Entonces, lo que te quiero decir es lo que decía Alfonsín siempre. Acá, la democracia no es solamente un sistema electoral. Es una forma de vida que se sostiene sobre un principio, la solidaridad y la igualdad. Ahora, si no hay solidaridad y si hay desigualdad, y si la gente cada vez más queda excluida del sistema y no tiene la posibilidad de definir autónomamente su proyecto de vida, el sistema político se complica, no se complica un gobierno. Y yo lo estoy viendo en América Latina. Estos fenómenos que hablaban ustedes, los populismos, por izquierda y por derecha, expresan eso. La aparición, me van a matar con esto que voy a decir, pero la aparición de las iglesias evangélicas ocupando el lugar de los partidos políticos hacen referencia a esto también, a un vacío que deja la política. A mí me preocupa mucho eso. El apoyo de las iglesias evangélicas a la política. No, la transformación de las iglesias en unidades básicas o en comité. Porque que un hombre de fe, el Rabino Berman, por ejemplo, haga política me parece bien. Ahora, que desde el púlpito se haga política, a mí me empieza a alarmar. Y me parece que una cosa es que haya congregaciones religiosas que se comprometan... ...espantando a millones de votantes evangelistas en la República Argentina. No, 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 por eso... Con esto que acabas de decir, estás espantando ese voto que es muy fuerte en la Argentina también. No, no, no. En Brasil... No, porque está hablando de Bolsonaro. Exactamente. Pero yo tengo un... Exactamente. Él se está refiriendo al fenómeno... Exactamente. ...que está inspirado en Bolsonaro, que tiene voto evangélico. No, no, a ver, yo, Timay, yo soy un hombre de fe, creo que, digamos, toda la... Estoy orgulloso... No, pero estoy bien que lo aclares. Sí, sí, claro. No, no, estoy hablando del fenómeno de Bolsonaro porque, insisto con esto, o sea, venimos viendo desde hace mucho tiempo que la democracia liberal, vos me preguntaste por qué la desigualdad puede generar una crisis. Y fíjate cómo se expresa. Lo de Bolsonaro es una cosa... Bueno, yo estoy a favor de que todo el mundo participe. Lo que digo es, nosotros necesitamos ver que la política tiene que darle respuestas racionales a problemas complejos. Y cuando la política no da respuestas racionales a problemas complejos, aparecen estos fenómenos. Y lo que ocurre en la Argentina ocurre en toda la región. ¿Y crees que, a ver, Alberto Fernández va a ser populista como lo fue Cristina o va a ser distinto? Lo que creo que vos entendés por populismo, que es distinto a lo que estudiamos y enseñamos en la Universidad de Buenos Aires, se da en un contexto socioeconómico completamente diferente al que tenemos ahora. Por ejemplo, no es lo mismo redistribuir el excedente económico cuando tenés superávit fiscal que tratar de redistribuir las cargas del esfuerzo cuando tenés déficit, cuando tenés que conseguir ese superávit. Claro, cuando tenés pobreza, ¿qué vas a redistribuir? Exactamente. No, porque ahí la... me parece que ahí la intención va a tener que ser tratar de equilibrar las cargas del esfuerzo, por un lado, y por otro lado, generar a partir de un pacto un proceso que permita crecer y distribuir al mismo tiempo. Porque el crecimiento per se no resuelve nada. Este país si no tiene crecimiento no tiene destino. Pero no es crecimiento, es desarrollo. Es bueno. No, es crecimiento con distribución. Con distribución. Exactamente. Porque si no, no se puede. A veces lo que... Las fallas crónicas de Latinoamérica. Durante los 90 hubo crecimiento, pero no hubo distribución. No derramaba. No derramaba y no... Claro. Quería saber cómo se da este debate adentro de la agrupación, de la gente, de la mesa chica de Alberto Fernández y de lo que es el resto. Esta cosa de que ustedes cuando gobernaron había mucho dinero y se invirtió mucho en gasto público. Sí. Y verdaderamente el Estado era descomunal. El nivel de empleo era altamente estatal. Macri también continuó con esto. ¿Lo duplicó? Bueno, ahora, sí. Bueno, hay provincias donde hay 70% de empleados públicos verdaderamente. Me pregunto, ¿cómo van a congeniar? ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el plan económico de ustedes para sobrellevar esta situación? Está claro que... ¿Cuál? También te hago un análisis regional. Yo creo que fue una... Argentina, porque es muy diferente la Argentina, el resto. Y además hay gobiernos muy distintos que están apuntando a pasar la guadaña. No, no, no. Brasil... No, en relación a la década pasada vos tenías políticas redistributivas... El futuro, quiero, Leandro. No, el análisis sociológico, que te admiro porque es interesante como lo contás. ¿Qué es lo que te... Bueno, te lo voy a poner más claro entonces, si querés, en términos del futuro. Acá lo que tenés que garantizar es que el excedente económico que existe se pueda repartir para garantizar niveles de igualdad y al mismo tiempo cae un excedente que se pueda reinvertir socialmente. O sea, es tan importante el ahorro y la inversión como la distribución social. No se puede desatender una cosa en función de la otra. ¿Se entiende? Durante lo que te quería explicar, porque creo que se va a entender lo que no hay que hacer para adelante, es vos tenés una situación social demandante. Tenés gente que está por debajo de la línea de pobreza, creás un programa de transferencia monetaria directa como la UAH, para sacar a esa gente. Eso insume un dinero. Este gobierno, además, sumó mucho más. Sí, claro. Sí, sí, sí. Más dinero que Cristina. Mucho más. Bueno, ahora, el problema es cómo generamos trabajo genuino. Bueno, ahí viene el tema de la inversión. Y ahí viene el tema del ahorro, crear mercado de capitales. Y cómo el Estado puede, además de redistribuir parte del excedente en la transferencia, porque eso no se puede cortar, Eduardo, porque aparece otra distorsión que es la social. Es el 75% del gasto. Pero tenés que generar mecanismos para generar empleo, empleo real, empleo genuino, y eso significa inversión social, inversión privada, inversión extranjera directa. Reactivar las pymes. Bueno, y reactivar las pymes. Claro. El mecanismo de transferencia monetaria también contribuía, además de sostener a los sectores populares más vulnerables, en hacer andar la rueda de la economía. Porque la persona que cobraba la Asignación Universal por Hijo, el Dios colegio... Perdón, ¿eso es maquinita? No. ¿Eso es máquina de pesos? No, eso es redistribuir a partir del crecimiento, que es lo que dice Alberto. Mirá, este gobierno empezó a secar la plaza, hizo un ajuste brutal. Es una aspiradora de pesos. ¿Cuál fue la consecuencia? Le cayó la recaudación impositiva. Entonces, es lo que decía Alfonsín, ajuste, recesión, ajuste y recesión. ¿Por qué? Porque como lamentablemente la estructura productiva de nuestro país está demasiado sostenida sobre el consumo interno, yo quisiera una matriz productiva más diversificada, donde haya más exportaciones, pero hoy la que tenés es esta. Cuando vos ajustás, se te cae la recaudación a partir de la recesión. Entonces, ¿cómo generar esos recursos? Bueno, obviamente, hay que apostar al crecimiento. El crecimiento va a significar también mayor capacidad contributiva. Y además creo que hay que apostar a redistribuir algunos sectores de la sociedad que les va muy bien. Porque en la Argentina no estamos hablando de un país pobre, estamos hablando de un país desigual. Hay sectores sociales que le ha ido muy bien, y económicos que le ha ido muy bien, y hay sectores que le ha ido muy mal. Bueno, la riqueza no se mide solamente por el campo y por lo que produce, sino por lo que produce en términos industriales. Y la Argentina no pareciera un país rico en ese sentido. No, la Argentina es un país rico en términos de recursos naturales y de apropiación de renta extraordinaria en algunos nichos. Israel es un país que es un desierto y es un país rico y una potencia. Porque apostó al conocimiento y a la tecnología, sin duda. Por eso nosotros creemos que tiene que haber un ministerio de ciencia y tecnología y que el CONICET tiene que estar financiado. Con un ministro competente. A los chinos con el comunismo le dieron de comer y eliminaron el hambre. Y los chinos, fíjate, eso fue un proceso inteligente donde ellos iban distribuyendo una parte del excedente y una parte lo reinvertían. Vos no podés redistribuir todo porque entonces te quedás sin inversión y al final eso te lo termina comiendo la inflación. Tampoco podés decir, invierto todo lo que tengo porque para eso necesitas una dictadura como tuvieron los chinos los primeros 30 años. No te banca la democracia si vos no lográs un equilibrio. Leandro, ¿qué le decís a la gente que nos está viendo y que dice, te mira vos, te mira Alberto y dicen, estos que van a venir nos van a llevar a Venezuela? ¿Qué les decís? ¿Por qué tendrían que decir eso? Porque hay mucha gente, hay millones de personas que en la Argentina que piensan eso. Que Alberto y Cristina nos llevan a Venezuela. ¿Qué les dirías a ellos? Mira, creo que es evidente que estamos frente al liderazgo de Alberto Fernández, un liderazgo moderno, que tiene una mirada, un capitalismo moderno, desarrollado, equitativo. No estamos frente a ningún tipo de peligro autoritario porque además es un hombre de la democracia que ha construido una carrera política a partir del diálogo y de la crítica. Eso me consta y es así. Yo, y además te voy a decir lo que pienso francamente, creo que es incomparable la situación de Venezuela con la Argentina. Absolutamente incomparable. En Venezuela, por ejemplo, el ejército juega un papel que acá no se juega. No podría haber régimen chavista si no hubiese un ejército chavista. En Venezuela, PDVSA cumple una función que no cumple acá y PF, es completamente distinta. Venezuela, además, tiene por características históricas y demográficas una población que reacciona de una manera completamente diferente a la que reacciona la nuestra. No hay clase media en Venezuela. Vamos a ver, no podría haber Venezuela en la Argentina porque, por ejemplo, hay Eduardo Feynman en la Argentina. Y Eduardo Feynman es un periodista que la gente lo ve, ¿no? Y tiene influencia y discute de política. Bueno, en Venezuela había algunos Eduardo Feynman hasta que los volaron. Es otra sociedad. Hasta que los sacaron. Algunos de Eduardo Feynman lo metieron presos y otros se tuvieron que ir del país. Sí, pero es una sociedad completamente distinta. Mirá, la sociedad argentina tiene... Primero te quiero decir una cosa, para hacerte también absolutamente leal con lo que pienso. Venezuela ha tenido situaciones absolutamente injustificables. El informe Bachelet para nosotros es un punto de quiebre. Ya lo dijo Alberto. Ah, bien. Sí, claro. Sí, a ver. Además, Alberto dijo, yo la conozco Bachelet, para mí eso es... Claro. Es garantía de que... Es garantía de que no estamos hablando. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, te quiero decir que la situación es difícil de... Si ese es el pensamiento vivo, lo que vos me estás transmitiendo es el pensamiento vivo de Alberto Fernández... Sí, lo dijo. ...me deja más tranquilo. Lo dijo. Sí, lo dijo. Lo dijo. Me deja más tranquilo. Pero va a haber un giro. No, no, no. Si entre Bachelet y Maduro elige a Bachelet, yo me quedo más tranquilo, porque Bachelet dijo que Maduro es un asesino. ¿Bachelet? Un asesino de los derechos humanos. Pero aparte no es Bachelet, es Bachelet en el marco de un programa nacional. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, claro. Coincidimos que esa... Por eso, a mí me sorprende, yo entiendo tu pregunta, lo que pasa que también cuando uno lo conoce a Alberto y ve cómo piensa, y además cuando uno conoce a la sociedad argentina... Es que yo lo conozco. El tema es que mucha gente... Te hago esta pregunta para que le cuentes a la gente, no a mí. Porque yo lo conozco, Alberto, lo conocí cuando fue, era concejal en la Ciudad de Buenos Aires y entró por la boleta de cabalo. Así que lo conozco mucho. Él trabajó dentro del menemismo y sale del menemismo a crear el recorto porteño. Él es un hombre del peronismo de toda... Él es un hombre del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la superintendencia... Es un hombre del peronismo... De seguro. Exactamente. Ahora, lo más importante de todo... Y es un hombre, Alberto Fernández, que cuando muchos kirchneristas, después de haber salido del poder, estaban asusando el club del helicóptero, el propio Alberto Fernández estaba en contra de eso. Sí. Y yo también. Estaba en contra de eso. Y vos también, me consta. Sí, yo también. Me consta. Me parece, además, eso contribuye, entre otras cosas, a que las personas que nosotros disputamos electoralmente se afiancen en el poder. Porque eso, obviamente, hizo que mucha gente que por ahí pensaba como nosotros y gustaba con ese tipo de prácticas o ese tipo de discursos, los terminara votando a los de Cambiemos. Somos conscientes de eso. Y creo que, justamente, una de las cosas que consigue Alberto es reconciliarse con ese sector que se benefició con las políticas del gobierno de Cristina, pero que no le gustaban por ahí algunas prácticas o algún estilo. Bueno, por eso logramos rearmar una mayoría del 47%. Por eso Massa, por ejemplo. Bueno, y por eso una mirada más federal también de la construcción política. O sea, insisto con esto, además... La suma de Massa fue clave. Sí. Alberto decía ayer, es el símbolo de la unidad. No solamente por los votos de Sergio, sino por la experiencia de Sergio. Y si sumamos el 38 de Cristina de la provincia de Buenos Aires en el 2017, más los que tenía Massa, te da justo, prácticamente justo, el número que sacó Alberto Fernández. Y los gobernadores. Yo hablé con gobernadores a fin del año pasado. Eso fue clave. Con Cristina ni hablar, hoy están encornados. Alberto logró que un sector del peronismo y de gobernadores no peronistas. Los gobernadores, solamente dos se bancaban a Cristina. ¿Te acordás? Y otros 15 no querían saber de nada. Con Alberto Fernández dijeron, ah, no, esto es otra cosa. Eso fue un fenómeno muy interesante. Yo quiero ser franco también con esto. A mí no me consta que esa definición hubiese estado dada. Lo que es cierto es que no se habían pronunciado en ninguna dirección los gobernadores. Estos no son de hechos privados, a mí me lo contaron. Dos de ellos me lo contaron. No se la bancaban a la señora, no se la bancaban. Mirá, la señora, como vos decís, tiene virtudes y efectos como tenemos todos. Pero lo cierto es que tiene el amor de un sector de la sociedad que la verdad que a mí me conmueve. Y al repudio de otro que cree que es la jefa de una banda. Sí, pero es muy difícil encontrar en este momento de crisis en América Latina líderes políticos que despierten el amor y la confianza en un sector tan grande de la sociedad. Difícil. Sí, a mí me da cosa que... Porque Macri no lo logró, Eduardo. A mí personalmente me da cosa. Me da vergüenza propia y ajena. Bueno, yo... Que tengamos, si gana Alberto Fernández, tengamos una vicepresidente que tiene 12 o 13 causas donde está procesada y con 7 pedidos de prisión preventiva. Me da cosa que esa mujer se pasee por el mundo como vicepresidente. Vos sos abogado, ¿no? Y como abogado sabés perfectamente que una persona hasta que no... No me vengas con la regla de todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y sí, porque Macri asumió procesado. Hay infinidad de pruebas. Eduardo, Macri asumió procesado, y tantos otros como el señor Sturzenegger, por ejemplo, se hubieron procesado. Hay infinidad de pruebas contra la señora, hay arrepentidos, gente como... El propio contador de la señora, el propio contador. Es como... Está bien, no sé. Es como el contador de Al Capone. ¿Cuántas condenas tiene? Es el contador de la señora que llevó los números que dijo... Sí, Muñoz traía los bolsos llenos de guita, de dólares, de la coima. ¿Cuánto más quiere? Yo te hago una pregunta. ¿Vos estás a favor o en contra de la grieta? Estoy en contra. Muy bien. No la quiero. No la querés. Yo espero que Alberto la cierre de alguna manera. Lo que pasa es que el problema quizás no va a ser Alberto, va a ser lo que va a estar abajo. Bueno, pero no es responsabilidad solamente a Alberto. Alberto, lo vamos a tener que ayudar todos. Yo lo que te pido es lo siguiente. Yo respeto tu opinión sobre Cristina. Y además sé que tu audiencia tiene una opinión parecida a la tuya. No te creas, ¿eh? Bueno, por ahí no. Más amplia. Pero un sector de tu audiencia seguramente sí y otro no. De hecho, yo muchas veces te miro y no pienso lo mismo. ¿Viste? Lo que te digo es, respetame también a mí. Porque yo represento un sector. Yo represento un sector de la sociedad. Me conocés hace mucho. Sí. Y sabés que este diálogo lo podemos tener infinidad de veces. Sí. Que conmigo no vas a tener ningún problema y no sé que con vos tampoco. Ninguno. Yo respeto tu opinión. Obviamente, ¿cómo no la voy a respetar? Bueno, yo te cuento una cosa. Yo tengo excelente relación con los legisladores del PRO. Excelente relación. Yo no tengo una buena opinión de Macri. Yo cuando me siento con ellos no les pregunto, ¿cómo anda el evasor de tu jefe? ¿No? Y lo podría decir. ¿Sabés por qué no lo hago? Porque los pongo ellos en una posición... Donde la ciudad, bueno, la ciudad han sido socios, perdón. No, yo no fui socio nunca de nada, ¿eh? Nunca de nada. Quiero decir, han votado muchas cosas juntos. No, pero desde que yo soy legislador... No, no, no. Desde que yo soy... Pero no está mal. Estaría muy bien si fuese cierto. O sea, si hay políticas que... Si hay leyes que... Sí, sí, hemos votado. Las legislaturas es precisamente un ámbito de convivencia. De diálogo y de convivencia. Pero a lo que haces referencia a vos es algo que sucedía antes. Desde que yo soy legislador y Mariano Recalde, legislador, y los que estamos ahora, la relación fue distinta. Así que no te lo digo por eso. No te lo digo por una cuestión de interés político. Te lo digo por una forma de vincularme. O sea, yo cuando me siento con los legisladores del PRO, entiendo que ellos defienden un espacio político distinto al mío. Que tienen afectos que son distintos al mío. Y yo trato, ¿viste?, de aceptar sus diferencias y tratar de encontrar... Y encontrar un punto... Exactamente. Un punto de encuentro. Entonces, porque si yo arrancara diciendo... Yo creo que para terminar con la grieta... Bueno, ¿te pido eso que hagas conmigo también, por lo menos, o con otro? Obviamente, con vos sí. No me lo pidas con Cristina. Con vos mi límite es Cristina. Con vos todo bien. Con Cristina, que fue la jefa de una banda criminal, no. No, lo que te pido es que conmigo... Diga que las resoluciones judiciales digan que hay que respetar el buen nombre y honor de la señora, bueno, con todo gusto. La mostraré, lo mostraré. Hasta ahora, todas las pruebas indican que es la jefa de una organización ilícita criminal. Claro, pero... Y cito con lo mismo. Pero te lo digo, ¿sabes qué? Para tratar de que las próximas veces que podamos charlar o que invites a otros compañeros míos a tu programa a discutir de política y puedas ver las ideas, el debate no se ponga por ahí en ese plano. Porque es muy feo. Porque siempre me decís, vos me decís tantos procesamientos, yo te pregunto, ¿cuántas condenas? No, no hay condenas, pero yo estoy seguro. Pará, pará. Entonces vos me decís, bueno, entonces yo tengo derecho a decir la jefa de la banda. Y yo te digo, mirá, me pones incómoda a mí, Eduardo, porque entonces por ahí está diciendo una cosa inteligente que merece que yo la refute con alguna idea y me tengo que quedar. Y que no puedo permitir que esto quede así porque yo represento un sector que la ama, Cristina. De hecho yo, con el corredor del tiempo, también. Y vos podrás decir, ¿cómo puede ser que a este pibe le pase esto? Es lo que a mí me pasa y te pido que nos respetes porque somos miles. Porque somos miles. Cuando yo me voy, decís lo que te parezca. Pero es difícil para los que nos sentimos parte de este proyecto y la queremos a Cristina, por ahí discutir ideas que son muy interesantes que necesitamos discutir y que vos representás. Leandro, yo salto cuando me la quieren pintar a la señora como es buena, es distinta, aprendió, ahora ya es mejor, antes puede ser, pero ahora es linda, es Heidi. Y eso, eso, eso no. Cuando me la quieren pintar de esa manera, yo ahí me resisto. Además es claro el hecho de amar tanto a un líder, no sé si le hace bien a un país. O sea, por ahí... Sí, le hace bien. Bueno, podés respetarlo, apreciarlo, querer admirar, pero amar, un líder debería ser... Mejor amar ideas por ahí también. Amar ideas, amar ideas. Sin duda, sin duda. Pero es que a vos te llegan a amar si representás algo más que un carácter. Yo no amé a ningún. Y yo a Alfonsín lo amé. A ninguno. No, lo respeté mucho a Alfonsín. Creo que hay pueblos, por ejemplo, creo que a Churchill se lo amado, por ejemplo. Yo no lo amé, a Churchill lo ha ido y lo he leído. Sí, claro. Pero ha sido amado y odiado. Creo que a los próceres, creo que a los próceres... A ver, amar, ¿qué significa? Significa una identificación que te conmueve. A mí, para mí, un líder político, para poder conducir un proceso complejo, tiene que generar un esquema de identificación, un proceso de identificación donde la gente se conmueva. Para pasar, por ejemplo, por el trauma de una guerra, bueno, usted, doctor, lo debe saber, en Italia... Muy bien. Estos casos son absolutamente... Así nació el parlamentarismo. Exactamente. Precisamente para evitar un solo hombre al comando, ¿no? Exactamente. Pero los liderazgos cumplen una función. Lo que no puede pasar es que haya una suerte de capricho en el ejercicio del poder que se justifique en el amor al líder. Eso no. Bueno, eso pasó en la Argentina de 2000. En todos los países. Y pasó en Europa. En todos los países. No, ha pasado en muchos, pero no en todos. Pero quiere ver... A mí, a mí... Bueno, a mí... A ver, respetemos eso, si hay gente que ama... Yo no estoy en contra del amor, de ninguna manera. Amen a quien... Permitime una pregunta en relación a lo que venía diciendo. ¿Cuál es la mirada de ustedes en relación a aquellos sí condenados por hechos de corrupción durante el gobierno anterior? Todos presos. José López, Ricardo Jaima, aquellos que tienen condena... Condena firme y preso. En el mismo caso, doble conforme. Todos presos. Todos presos. Dialdo, gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. Espero que vengas otra vez, ¿no? Por supuesto. Así que... Está bueno. Me encanta charlar con vos siempre. Gracias. Hacemos pausa. Ya venimos. Gracias.